A ver para qué intentamos. Usted es como una agencia de colocaciones que va viendo huecos para meter políticos y los va consiguiendo y los pone. ¿Vos querés ir a un lado? ¿Vos querés ir a un lado? Tengo lugares para todos. Yo puedo poner gente en cualquier lado. Tengo kirchneristas con y sin causas judiciales. Sin causas judiciales. Muy bien. Sin causas judiciales es casi como un unicornio. Es casi como un unicornio sin causas judiciales. Si me empujás un poco... Un tramo de cuatro ojos. Bueno, ¿eh? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Muy bien. Tengo gente de izquierda, no para el sábado, no están en el país tan complicado. Miami, viste que... Claro, está bien, como bien de izquierda. Son gente de izquierda, barba, Miami. Están pasándola bien como Solano que dijo que tenía médicos. Bueno, está bien. Tiene derecho, pero bueno, a él le gustaría que nadie tenga, señores. Por supuesto. Cosas que pasan. Pero están. Hay algunos que sean más caros, más baratos. Tengo gente de Juntos, sin domicilio, con domicilio. Claro, internacionales. Sí. O sea que, perdón, los de Juntos pueden aplicar a cualquier distrito, digamos. Vos les prestás el DNI, ellos van a donde vos les digas. Ellos se arreglan después en la justicia. Te lo arreglo todo yo.